bueno amigas amigos vamos a ir caminando un poquitito por la isla nos vamos a ir al otro lado a la bahía de londalum algo que nos gusta mucho pero de todas las de todas las playas de trailandia que son como digamos súper antivanidosas que sería relajadas que vos andas como vos querés te ponés lo que vos querés así en ropa en ropa de playa en la hora que quede a la manera que vos querés en el momento que vos querés está buenísimo y la verdad que la vanidad es algo que lastima mucho hace muy mal en muchos lugares del mundo así que tener un espacio sin ningún tipo de vanidad está fantástico para que seas como tengas que ser y recuerden siempre que lo más importante de las personas es como somos del corazón así que acá todos somos del corazón después de los trágicos sucesos del tsunami a principios de los años 2000 la verdad que toda la isla actualmente tiene todo un sistema de evacuación en caso de tsunami están todas las rutas marcadas hacia dónde tenés que ir lo mismo que dentro de los hoteles están las marcas pequeñas para que vos sigas los caminos y sepas cuál es la ruta de evacuación que tenés que seguir ya estamos en la bahía vamos a dar un girito de 360 grados para mostrarte justo y lamentablemente está la marea baja así que no es la mejor la mejor vista y el mejor paisaje pero la verdad que está bueno lo que se nota de este lado de la isla que hay quizás un poquito más de oferta hotelera y algo gastronómico más orientado al backpacker digamos al mochilero hay muchos jóvenes están todos tomando sol y mucha oferta de barcitos relajados como te venimos diciendo muy relajados la verdad está bueno la misma cantidad de barco que está del otro lado sacando los del puerto también están acá tiene la posibilidad de hacer calla así que tengan en cuenta el horario de las mareas si quieren venir de este lado a hacer playa y justo ahora más o menos pueden llegar a ver estamos a unos 150 metros de la playa con el agua el agua está súper baja pero más o menos tenés entre 150 y 200 metros para poder mojar de los pies mucho sol así que decidimos irnos a visitar una isla muy pequeña pero dicen que es bastante bonita y con menos gente se llama bambú ahí está nosotros acabamos de contratar una excursión que es de tres horas tenés más o menos unos 20 minutos de navegación para llegar a la isla de ida y otros 20 de vuelta y podés estar ahí unas dos horas más o menos que sale 2000 baht el viaje pero conseguimos un pequeñito descuento así que pagamos 1800 baht por las tres horas de navegación y la excursión en un tour privado para nosotros dos y todos ustedes a cinco kilómetros de pipidón te vas a encontrar con esta paradisíaca te lo dijimos al principio que nos veníamos para acá pero realmente es un banco de arena enorme tiene unos 600 metros por 700 a decir a nosotros si bien no es tan popular como maya day está es espectacular para venir disfrutar de la arena disfrutar del sol disfrutar del agua es espectacular cuando vengas con la embarcación para descender y estar en las islas tenés que pagar 400 baht por persona hay poquitos servicios hay unos lugares para campes y unos lugares para comer muchos de los grupos de las excursiones vienen con con su paz para hacer picnic y después hay unos baños pero muy poquito así que tráete todo lo que quieras comer y beber preferentemente en tu mochila bueno amigas amigos estamos en long beach long beach está unos más o menos 20 minutos caminando por un sendero desde el centro desde el centro de la isla de pipidón por un sendero que está súper boscoso que pasas por unas lianas que vas caminando también por otros lugares con bastantes rocas todo no hagas como yo yo me vine descalzo no lo pasé mal pero pero tenés que tener un cierto cuidado así que vengan con algo en los pies algunas ojotas o algo que los proteja realmente la playa se llama long beach exactamente llama playa larga es larguísima está buenísima y hay un lugar un lugar que se llama paradise long beach ese lugar tiene como un pequeño restaurant que son acá una unos bungalows pero que es lo bueno que tiene que tiene unas sombrillas y asientos que son gratis vos no tenés que pagar lo que tenés que hacer es consumir algo y por ejemplo nosotros compramos una cerveza y una gaseosa y ambas cosas nos salieron unos 100 baht que unos 100 baht sería algo así como casi cuatro dólares menos de cuatro de las tres dólares con 50 o sea por tres dólares con 50 vos tenés una bebida un lugar tenés una sombrilla y un lugar para quedarte y una playa que está alucinante así que des en la de ese en la mania caminen un poquito y la hora que está bueno para que vengan a la isla y salud que está buenísimo a mí chingada bueno vamos a hablar un poquitito de costos que tanto le interesa el bolsillo del viajero escuchame algo pipi la popularidad de pipi hace que tenga una relación precio-calidad comparado con otros lugares de tailandia no tan buena que quiere decir que las cosas las vas a pagar un poco más que en el resto de tailandia y tal vez ese poco más no es que estás pagando más calidad sino vas a pagar por lo mismo o a veces por calidades inferiores por ejemplo a ver salir a comer una hamburguesa en la calle que volás compres te sale unos 50 baht en el resto de tailandia en pipi te sale unos 80 un pad thai en la calle en tailandia te sale 50 baht y acá lo vas a pagar unos 80 van una pizza sale 90 baht en el resto de tailandia en pipi sale 120 para arriba si quieres ahorrarte un poquito de dinero y el tiempo que estés aquí vacacionando querés comer barato hay unos supermercados que son el 7 conveniencia esas que salen un poco más barato y hay hamburguesas que te las calentan de momento hay sándwiches esos están igual que bangkok eso que podés zafar el tema de alojamiento ahí el alojamiento está es un poco también le vas a pagar más caro por servicios inferiores y por ahí mucho de mucho menos calidad de la prestación que en otros lugares de tailandia nosotros estamos parando en pipi pilia resort que es un resort de cuatro estrellas supuestamente estamos pagando 112 dólares la noche con desayuno está bueno el desayuno la piscina es espectacular nuestra casita también está buena el baño no está bueno pero en relación precio calidad es mucha la plata de pagas por el por el servicio del hotel es la popularidad de pipe pero ahí tienen una idea más o menos de precios hay otra sentarte a comer el plato de los platos promedio promedio de pescado de pescado van dar desde los 150 watts para arriba cosa que en otros lugares de tailandia el promedio anda entre 90 y 100 así que el panorama de gastos cuando vengan a pipi baila si estás viendo este vídeo y todavía no te suscribiste a nuestro canal de youtube hacelo ya ahora en el botón derecho de tu monitor donde dice suscríbete y entérate de todas las novedades viajeras del mundo y si todavía no nos seguís en las redes sociales real trip travel